Este es nuestro último día como alumnos de la Escuela Militar. Después de cinco años de instrucción y estudios, estamos preparados para integrar el Ejército de Chile en las diferentes armas y especialidades. En la ceremonia de nuestra graduación, acompañado por el señor Ministro de Defensa Nacional y otras autoridades, hace presente el Presidente de la República, quien firma el decreto que nos designa Subtenientes de Ejército. Como extravista, los alumnos más destacados del curso reciben los premios a que se han hecho acreedores por su aplicación en las diferentes materias y por las cualidades destacadas que han demostrado en su permanencia en el Instituto. Nuestro director, en sentido discurso, nos señala el camino a seguir y nos recuerda la delicada responsabilidad que contraemos como oficiales del Ejército. Ya investidos de nuestro grado y antes de retirarnos del Alcázar glorioso, nos despedimos de sus viejos estandartes para dirigirnos a las unidades de armas y de los servicios a que somos destinados. Infantería. Caballería. Artillería. blindados. Ingenieros. Telecomunicaciones. Material de guerra. Intendencia. Vía imborrable de nuestra vida en la escuela, es este en que como cadetes reclutas, vestimos por primera vez el uniforme del instituto, para presentarnos en público a recibir nuestros espadillas. En esta ceremonia, en presencia de nuestros padres apoderados, jefes y compañeros, hacemos nuestra promesa de obediencia y cumplimiento del deber como miembros de las Fuerzas Armadas. Nuestra instrucción de cadetes incluye una adecuada preparación humanística y científica que corresponde a los programas oficiales del Ministerio de Educación y que nos capacita después de tres años de estudio para obtener la licencia secundaria y para pasar al curso militar de la escuela. En el patio de los héroes, y después de un periodo de instrucción de ejercicios de escuela, nos presentamos ante el comandante del batallón para que califique nuestro desempeño. Música Música Paralelamente nos adiestramos en los ejercicios más propiamente militares, cuya práctica, acción, junto a los demás deportes, conforma un desarrollo integral del cuerpo y agiliza la mente. Música Aprobado el curso general de tres años, podemos ingresar al curso militar y en los gabinetes de las armas y servicios recibimos una completa instrucción teórica de las variadas especialidades de nuestra carrera. Música Cada arma, cada especialidad nos intruye así en los conocimientos militares que luego podremos aplicar directamente en el campo de acción. Música 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 La gran prueba a que se nos somete para aquilatar los conocimientos militares que hemos adquirido la constituyen las maniobras de fin de año, en las que se efectúa una práctica conjunta de las armas y especialidades, orientada a darnos una vivencia de combate en la forma más cercana a la realidad. Música Dentro del variado cuadro de actividades sociales que nos ofrece la escuela, esta es, sin duda, la que goza de las preferencias del Cadefe, ya que en ella, en tan grata compañía, nos sometemos a una disciplina tan distinta a la impuesta en el campo de maniobras. Música Año a año, Chile celebra las glorias de su ejército con la gran parada militar del 19 de septiembre. En esta ocasión, y como un homenaje a los 150 años que el día 16 de marzo de 1967 cumplió la escuela militar al servicio de la patria, nos acompañan en el desfile de delegaciones de las escuelas militares de Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Paraguay y Uruguay. Música A continuación, y haciendo gala de una gallardía a tono con fecha tan solemne, hacemos nuestra tradicional presentación, que es motivo de orgullo para el pueblo de Chile. Música Música En esta academia militar, está basado el porvenir del ejército, y sobre este ejército, la grandeza de Chile. Estas palabras del general don Bernardo O'Higgins, fundador de la escuela militar, han constituido una fuente constante de inspiración para todos sus sucesores en el cumplimiento del deber, y para los que hoy continuamos por la senda gloriosa que él nos trazara, un motivo de satisfacción por nuestros servicios a la patria y a sus instituciones fundamentales. Música